Leo Tarot, Julio 2023. ¿Con quién vas a estar? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que ya conoces? ¿Una persona del pasado? ¿Un ex? Te doy su nombre y te doy signo zodiacal. Veamos. Claro. Claro que sí, Leo. Le pido a los ángeles y a los arcángeles que me den luz y entendimiento para interpretar estas cartas y a los ángeles del amor que me den una luz y una señal para ver con quién va a estar el signo de Leo. Leo, Tarot gratis. No olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido. Química. Siente una fuerte atracción magnética. Leo, Leo. Usted en julio 2023 va a estar con dos personas. Una que usted ya conoce y una persona nueva. La persona nueva es una persona que comparte tus hobbies, tus gustos y que además conocerás de una forma que no imaginas. Es una sorpresa del destino que llegará a partir del 7 de julio del 2023. Dice química, conexión, energía y la persona que tú ya conoces es una persona con la que quizás ahora mismo, signo de Leo, no tienes contacto. ¿Listo? O hubo un malentendido entre ustedes. Pero veamos de qué se trata y qué dice el Tarot. No olvides darle like a este video, Leo. Me ayudarías mucho compartiéndole, dándole like. Déjame acá abajo un mensajito. Estaré pendiente de ti. Muy bien, muy bien. Leo, julio será un mes denso, complejo. Un mes donde siento que peleas con tu mente y con tu corazón. Siento que en julio peleas en contra de ti mismo. Te das mucho lático pensando en las cosas que pudieron ser y las que no. Y esto de una u otra forma está mal porque tú mismo te estás hiriendo con tus propios pensamientos. Es por eso que a partir de ese momento y antes de que empiece el mes de julio, yo te invito a soltar y a liberar toda esa sensación. No podemos cambiar el entorno. Podemos cambiar lo que somos nosotros como seres humanos. Lo que pensamos y lo que creemos. Reprograma esas creencias que tienes en tu mente, Leo, porque esto te puede afectar durante el mes de julio en el amor. ¿Listo? La carta del 5 de Báculos. Mira, tú ahorita mismo, yo te voy a hacer clara. En julio tú estarás con una persona con la que estás peleado o peleada ahorita mismo. Tienes contacto cero o no se hablan. Hay un malentendido entre ustedes. Hubo una pelea, una discordia. Y ahorita mismo tú no te hablas con esta persona. Iniciales que veo es la letra A, veo la letra L, veo la letra V, veo la letra X y veo la letra P. Son iniciales que probablemente tienen que ver con esta persona. Lo que sí es claro es que esta persona con la que hubo un malentendido habrá un diálogo. Dicho diálogo parece estar presente a partir del día 8 al 10 de julio del 2023. La carta del colgado dice que esta situación ha estado así paralizada y quieta durante estos días pasados. Sin embargo, en julio las cosas avanzarán, pero después de esa fecha que te acabo de dar. ¿Listo? El tarot me está diciendo, mira, te soy muy sincera, signo de lío. Las personas que te interesan ahorita mismo, si se trata de gente que quizás no hablan contigo, probablemente ahorita mismo tengan a alguien más. Sí, porque me sale la carta del 3 de copas que significa eso, triángulos sentimentales. O quizás puede estar representado tú aquí en el tarot porque te dije desde un inicio que te veo con dos personas, signo de Leo. Te veo experimentando y comparando a dos personas en julio 2023. ¿Listo? Pero veamos qué más dice el tarot, por supuesto. Leo vuelve y dice, julio, dos personas para usted, Leo. Dos personas completamente opuestas, completamente diferentes. Solamente diré aquí, quédate con la persona que te haga sentir bien. ¿Listo? Quédate con la persona que te dé paz y tranquilidad. Quédate con la persona que te haga sentir protegido, protegida. Quédate con lo seguro. A veces lo que las apariencias engañan. ¿No? El tarot, la carta del ermitaño. El ermitaño es una carta de soledad. Veo que muchos de ustedes llevan un periodo y largo tiempo solteros. Dice que esa soltería fue aprovechada hace poquito porque hace mucho tiempo de pronto tú no tenías estos contactos, estas salidas. ¿Sí? Dice que el hilo rojo del amor tuyo es un poco rebelde, pero que es un mes muy positivo en el amor, donde yo te veo muy abierto a las posibilidades. Yo te seré muy sincera y de corazón te digo, Leo, en julio yo no te veo en relaciones sentimentales. De hecho, tienes que tener claridad de que julio no será un mes para tener una pareja, pero sí será un mes para conocer, gozar, disfrutar y experimentar. Quizás en agosto pase, pero julio exactamente no lo es. ¿Por qué te lo digo con tanta certeza? Para que te vayas pensando en eso, porque de lo contrario te pudieras ilusionar y pudieran herir tus sentimientos. El tarot te da un mensaje final, Leo. El juicio divino, la justicia divina. Vuelvo y digo, si no se hablan, hablarán en julio. Y si tú deseas una pareja, la persona que conocerás en julio será la pareja tuya en agosto. ¿Sí? Porque el juicio divino, la justicia divina pone un alto y un par en tu vida para traerle cambios. ¿Vale? Voy a darte el nombre de esta persona, los nombres, las iniciales, no sin antes darte un signo y una fecha. Sagitario, Tauro, Capricornio, Sagitario otra vez, Cáncer. Ocho, a partir del ocho te dije, ¿no? A partir del ocho de julio, ¿no? Mira cómo es el tarot. Iniciales, la Z, la P, ya la había mencionado, la M, la F, la L, también la mencioné, y la W. ¿Nombres que veo? María, Felipe, Luis, veo Pablo, veo Paula, veo Paola, veo el nombre de Diana, veo el nombre de Wilson, Walter. Veo muchísimos nombres ahorita mismo, la verdad, también veo la letra D con mucha fuerza, no sé qué significado tenga para ti. Te quiero mucho, Leo, Dios te bendice, te veo en un próximo video con más predicciones. Chao, chao.